Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y el presidente de la República, Iván Duque, realizará un consejo de seguridad el próximo 11 de octubre en la capital de Arauca. Los temas a tratar serán la inseguridad y la migración venezolana. La presidencia de la República de Colombia confirmó la realización de un consejo de seguridad en Arauca por el presidente Iván Duque en la capital araucana. La logística se encuentra lista para la llegada del primer mandatario de los colombianos. Efectivamente tenemos la visita del señor presidente el 11 de octubre en el municipio de Arauca. Va a realizar un consejo de seguridad, va a hablar con los medios y específicamente lo que la administración municipal requiere del orden nacional, especialmente el presidente, es en los temas de seguridad. Ustedes saben que en este momento tenemos unas alertas bastante altas en el tema de seguridad y por eso desde la administración municipal pues estaremos solicitando este tema de seguridad. Y también y muy puntual el tema de los migrantes del hermano país que ustedes saben que realmente ha desbordado las expectativas, que los recursos no son suficientes para atender toda esta población y que debemos contar con la ayuda y la colaboración oportuna desde el nivel central. Según la secretaria de gobierno municipal, se buscará en el consejo de seguridad que se incremente más el pie de fuerza en el municipio de Arauca. Sí, efectivamente en las reuniones de preámbulo a esta visita el sentir de todos los gremios de la comunidad, de los dirigentes políticos y desde la administración municipal es el clamor que estamos haciendo hacia el comando general de la policía para que nos aumenten este pie de fuerza y también los medios tecnológicos. Si nosotros tenemos esa herramienta tecnológicos, podremos actuar con mayor veracidad en el tema de la seguridad por la que estamos pasando en este momento en nuestro municipio. La funcionaria manifestó que habrá un espacio con el presidente Iván Duque para que se reúnan con los gremios del departamento de Arauca. También los gremios van a ser parte activa de este consejo de seguridad, van a exponer sus ideas, lo que queremos decir es que sean cosas puntuales, el tiempo es muy corto y pues realmente nosotros, tanto los gremios como la comunidad como desde la administración, hay temas bastante puntuales y álgidos que hay que tratar, pero sí realmente debemos ser puntuales en esa participación que van a tener en este consejo de seguridad. A los alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Arauca se le dará un tiempo para exponer su problemática de inseguridad. Pues me imagino que sí, estamos en el día de hoy también haciendo reuniones previas para coordinar toda la agenda y la logística para esta visita del honorable presidente de la república al municipio de Arauca. Esta vez el presidente Iván Duque realizará el consejo de seguridad en el comando del departamento de policía de Arauca y no en las instalaciones de la brigada 18.